Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Por eso yo te pregunto otra vez Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que en el pasado te enteré Te enteré Te enteré Bandoleo Bandoleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandoleo Bandoleo Aunque mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Te fuiste un día y me dejaste abandonado Y fue la causa de mi corazón fallar No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Ese amor que yo te di Por nadie más podría haberlo sentido Y si regresas porque estás arrepentida Olvídalo ya Bandoleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi corazón No te importa mi corazón No te importa mi corazón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!